Estamos todos encerrados en el mundo y en la Argentina Ya ha llegado la paz cuando hoy llegue una semana sin la lina Una peste nos separa, no hay pescado de la pobre Hacemos virtual escena, vuelvo en bachar, yo en calzones Vino Moisés, que no tenía ways, tampoco el colegio nos hizo caminar Corona ya sabes, sos una plaga más, de vos vamos a zafar ¡Quédense en casa! ¡Feliz besa para todas y para todos! ¡Chao!